¿Cuáles son los síntomas que notan los pediatras o los propios padres que notan que el niño tiene una actitud que es involuntaria del cuello, que lo tiene lateralizado hacia un costado y rotado hacia el lado contrario y por eso consultan por lo general. El médico oficiatra va a constatar esa actitud del cuello, que es una postura que no es normal. Constatamos esa postura, al examen físico lo que vamos a encontrar es que el bebé va a presentar una limitación en la movilidad activa y pasiva del cuello y lo que podemos encontrar en el examen físico es a la palpación del músculo externo cromastroideo, que es el que está afectado en esta patología, podemos encontrarlo a la palpación más fibroso y a veces encontramos un nódulo a nivel de ese músculo. Las complicaciones que pueden tener son varias, una por ejemplo es la plagiocefalia, que es como una deformidad del cráneo con un aplanamiento en la región lateral del cráneo. Otra de las complicaciones puede ser una escoliosis, un retraso en el desarrollo motor. Muchas veces estos niños que tienen tortícolis pueden retrasarse en el sentido de la adquisición del control cefálico o el control de tronco o los rolados. Entonces puede verse afectado en ese aspecto. Otra complicación que puede haber es el acortamiento del músculo externo cromastroideo. Ese músculo de estar en mala posición por mucho tiempo se puede acortar y eso es una de las complicaciones que puede tener el niño. Eso le va a limitar la movilidad, le va a causar dolor y si se acorta mucho, o sea, el acortamiento es más severo, puede requerir de tratamiento quirúrgico. Lo primero que hay que hacer es educar a los padres en todo lo que es el posicionamiento correcto de la cabeza y el cuello, en adaptaciones de su medio, que muchas veces tienen que hacer. Luego el fisioterapeuta va a trabajar todo lo que es la movilidad activa, pasiva. Es un pilar importante en el tratamiento estimular la movilidad activa del niño, de los movimientos del cuello. De la cabeza y del cuello. Ejercicios de elongación y hay algunos casos severos que requieren, por ejemplo, de usar collaretes en la noche para prevenir mayor acortamiento del músculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!